Bueno, este día 20 lo invitamos a todos los vecinos de la ciudad a compartir con nosotros en la glorieta de nuestra querida Plaza Belgrano. Desde las 9 de la mañana vamos a estar hasta las 8 de la noche compartiendo música, compartiendo villancicos, compartiendo todo lo lindo de lo que se viene en esta Navidad para convocar a todos los vecinos a que nos donen un juguete para poder entregarlos después a instituciones que trabajan con niños vulnerables, con niños carenciados. Así que bueno, esto poniendo en valor todo lo que tiene que ver desde la gestión, también podemos tener esta visión de solidaridad para con los niños que menos tienen. Así que muy importante me parece convocarlos a todos los vecinos nuevamente a poder compartir y llevar un juguete y escuchar música y poder compartir con nosotros.